Hola a todas las gentes, soy Spirated y hoy os traigo un gameplay del FIFA ya que estamos en la semana del clásico del Barça-Madrid-Madrid-Barça Madrid-Barça en este caso, pues vamos a darle al FIFA 12 este gameplay lo voy a partir en dos partes, porque así es más fácil para vosotros no os estáis 25 minutos que duró un partido mirándolo y más fácil para mí a renderizar y subir y a ver qué pasa, yo soy del Madrid, me he escogido del Madrid, cómo no y si queréis hacer una porrita los 7 o 8 que comentan siempre pues hacéis una porra y ya está, si ganáis pues ahí queda, habéis ganado a ver, no estoy muy fino porque es mi primer partido, he intentado como 7 veces entrar en una partida y que alguien se pille el Barça pero me ha costado lo suyo ya tocaba, ¿no? subir un poco de... anda el piqué... subir un poco de FIFA porque el último que subí era... era un tutorial de... me está atacando mucho y eso no me gusta era un tutorial del modo cine si fuese haciendo esto... pero claro, entra el cuerpo del piqué y... claro no pasa nada a ver, va, pásalo, pásalo ah sí, por cierto, para sus... nuevo idioma pasaos por el último vídeo de... de... que hice con Sporadip que no tiene muchas visitas tampoco muchos likes y... no sé se lo va a currar mucho y no entiendo por qué no tiene tantas visitas como los otros vídeos, la verdad mucha gente ahora se está desuscribiendo por mí mejor, ¿no? menos gente inactiva y... y más gente que ve los vídeos inactiva o que... no veía... joder, macho y que no veía los vídeos para nada porque ya veis, 400... 465 subs y... y más de la mitad inactivos o que no ven tus vídeos, ¿no? mira al Messi, mira al Messi pero qué... no me entras, tío o yo también pero corre Marcelo, que es tuya Carballo, que no vas a jugar ¿tú qué haces aquí? a ver ya me diréis si... si lo queréis... si queréis que suba el... el partido seguido, o sea... ¡uh! golazo 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 ostras 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 madre mía mira, mira espléndido, espléndido iba a decir argentino pero no es alemán no pasa nada ya me diréis si queréis mañana, o sea, hoy lo subo lo subo el lunes que en teoría para vosotros es ayer pero para mí es hoy y... y como subo... qué cabrón, qué guarrete qué guarrete y vosotros me decís si... ¡uy! si queréis el vídeo seguido o sea... ya sabéis que subo un vídeo cada dos días perdón, cada un día y me decís vosotros si queréis otro gameplay de otro juego diferente o... o queréis la segunda parte del partido que en teoría será la... la media parte de este pero qué haces uff vamos vamos bien no es muy bueno el tío este, eh pero... tampoco es que quiera ir de chulo pero es que es verdad es verdad joder tío me corre más el Messi no me corras me corras mi porra uff mi podra mi podra mi podra mi porra saldrá del resultado de este partido, ¿vale? o sea que... la mía es como aleatoria entre comillas bueno, aleatoria no quiero que hagan el Madrid claro está vale, perfecto esto tienes que hacer el día del clásico no, no yo no quería afil oh, qué buena uy, uy, uy este ha sido de flipada fliparme y de todo pero bueno, no pasa nada mientras ganemos a ver ay, ay, ay vale importante importante en este juego si queréis defender no vayáis uno contra uno sobre todo cubrid cubrid zonas sobre todo, bandas porque si vais uno contra uno os la lía, os la lía a ver veis le hago esto y le dejo si no tuviera piqué claro está pero bueno veis que tengo ahora a Carballo pues cambio a Pepe ¿por qué? porque Carballo ya cubre esa zona y se la quita es un poco juego automático no es tan no es tan manual pero va muy bien vale ay, ay, ay joder falta que me estás contando oj oj, oj, oj vamos ahí Benzema oj, oj, oj que tonto por mí no he chutado antes partido interesante creo que es creo que es el primer partido que gano que cuelgo y gano en el canal madre mía lo siento si algún día no puedo jugar con vosotros o es porque estoy grabando porque quiero grabar un partido y irme o estoy en Skyrim bueno, como si viviera ahí pero a veces conecto la play y no no la dejo conectada básicamente no no hablo con nadie por eso si algún día nos contesto o algo uff pues es por eso, no es porque me crea alguien y no conteste qué buena qué buena por dios ah, qué tonto eso eso era el tercero ya qué buena era tú, 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 tú hostia eso es falta, eso es falta si lo de Pepe el árbitro señal al final de la primera parte con otro bueno, gente, esta es la primera parte ya lo dividiré y nos vemos en la segunda ya estamos en la segunda parte y el tío ya me hace cambios ya me hace pausas ya tenías tiempo yo no he hecho ningún cambio como podéis ver aquí juego con la misma plantilla que te sale la predeterminada vaya, Benzema, Ozil, Cristiano Ronaldo, Di María, Coentrao los de siempre, vamos a ver tú tienes que cambiar básicamente a a Busquets por alguien más ofensivo porque si no, no me vas a hacer a alguien alguien no me vas a hacer nada tú, 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 tú vamos, vamos esos pases ahí sabéis que han escogido a a Messi pero quitasela a Messi Xavi Cristiano Ronaldo como mejores jugadores del mundo no, pero hostia es que ahora no me sale no me sale como para la pelota de oro de oro los han seleccionado para la pelota hostia santa pero que es esto pero que es esto me entra todo perfecto, perfecto mirad esta preciosidad anda que el portero madre mía chaval entra todo y no penséis mal no penséis mal vale se hace la jugadita se hace la jugadita hostia pero que hace bueno tío ostras perfecto que golazo eh madre mía no 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 me abandones no no me abandones tío ostras pues bueno gente esto ha sido todo va a ser vídeo único y bueno así se las gasta la gente cuando pierde pero bueno gente espero que os haya gustado y nos vemos adiós